¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. El día de hoy nos encontramos en el episodio número 12 de Mojigates 4. Y estoy aquí con Elio de T. Hola Elio, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Muy bien. Contento porque sé que los chicos están apoyando la serie. Sí, muchas gracias chicos por el apoyo que le están brindando a la serie. Y sigan ahí compartiendo, dando likes a los videos. Vamos a este golem que justo lo tenemos aquí al costado. Y pues posiblemente cumplamos ya la misión que tenemos que hacer un golem de nieve. ¿Ya escucho zombies por acá? Tenemos que hacer un golem, pues ¿no? De nieve creo. Y pues seguramente con esto. Estoy pensando que es un golem porque... Sí, no, sí es un golem. Yo digo que es un golem pero no lo he visto de frente. Eso nada más estoy suponiendo. Confirmamos, es un golem. Mira, hay rieles. Ah, ¿es un golem que está dentro de un carrito o cómo? Es verdad, dentro de una vagoneta, ¿no? Sí, ¿no? Recién me he dado cuenta ahorita que he subido. Pensé más bien que ya era su cuerpo. Yo pensé que había una entrada por aquí por el costado y era lana negra. A ver, no sé si subí. Hay que subir hasta allá, ¿no? Sí, mejor subimos porque quiero sacar la... Iba a sacar la lana, pero veo que es muy grande, así que sigo subiendo mejor. Sí, creo que mejor de arriba hacia abajo. Sí, más rápido. Así, si es hueco, pues este ya... Uy, hay un creeper ahí. Hay que ser... Uy, no, 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 un creeper está viniendo. ¡Ay! ¡Ah, es que el brazo es una escalera! Ya, baja, baja. ¿Qué pasa usted? Baje, señor, baje. ¿No quiere? Ya bajó y se... Y murió. Bueno, tenemos ahí la escalera, pero igual ya habíamos... Ya hemos llegado prácticamente a donde llega... A donde termina la escalera. Sí, sí, ya estamos llegando ahí. No escucho esqueletos. Sí. Qué miedo. A ver, espérenme, quiero... Antorchas. Eh... Creeper. Bueno, voy a lo YOLO. No, 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 no vayas a la YOLO. Bajo el creeper, creo. ¿O no? Vamos, vamos, vamos. No. Pico, 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 pico. Listo. No es tan grave, creo. ¿No? No. Es peligroso porque está abierto. Sí, sí, sí. Pero, espera, espera. Tranquilo, tranquilo. Tú cubre, ve nomás. Pico, pico. Listo, listo. Ahí está. ¿Ya está? Se cayó, se cayó. Eh, valiente, valiente, señor. Sí, sí, sí. Arriba que hay, eh. ¿Hay cofre? No, 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 es un oro. Hay algo más ahí. A ver. Uh, ¿de acá puedo verlo? No sé. Oye, dice, mira, 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 acércate aquí. Me acerco. Y, y mira, apunta tu, eh, acerca tu puntero al casco. ¿A ver? Amigo. ¿Míralo? Sí, ya sabemos que echa de menos a su familia. Y se siente solo. Me quedó bien claro. Es, es, es como yo, ¿no? Ya. Ahora, eh. Quiero, voy a ir allá arriba. Este, lo que sí me da un poco de miedo es que, como está aquí hueco, nos podemos caer. Sí, todo es hueco, eh. Sí. Voy a, voy a, uh. ¿Te dispararon? Sí, no se está disparando. Y parece que así. O sea, no me cayó a mí, pero sé que dispararon. No sé por qué, eh, me hace pensar que arriba hay algo. Arriba de la cabeza. O sea, arriba, afuera, por fuera. No sé. Ya. Es que, como tenemos que encontrar pokebolas, ya está, cualquier cosa. Tenemos que encontrar que incluso pociones. Ah, eso es verdad. O sea, no, no sé, pero, pero mejor hay que buscar todo, todo lo que podamos. Sí. Todo, 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 rincón por rincón. A ver, perdón, chicos, que está un poco oscuro. Por favor, tú puedes, tú, tú puedes ayudarme a ver si por ahí hay algo. Sí, estoy mirando. Ah, ¿ahí hay oro? Sí, voy por los oros. Sí, más que todo para ahorrar tiempo, ya que esto es muy grande y yo me voy a tardar tantito. Ya, voy por el oro. A ver, quiero subir a la cabeza, chicos, esa es mi intención ahorita. Lo que no entiendo es por qué... Ah, acá también hay oro. A ver. Bien, oro es por todos lados, por lo que veo. Sí, en las cuatro esquinas. Cinco esquinas. Ya, a ver, voy rapidísimo. Acá hay un lugar en Lima, chicos, que se llama Cinco Esquinas, por eso. Por eso lo mencioné. A ver, ¿tú has ido a ese lugar? No. No me acuerdo, pero creo que es un lugar un poco peligroso. Pero creo que ahí está el cementerio, uno de los cementerios más importantes de Lima, donde está mi hermana. A ver, quiero subir al techo y me tepeo contigo. Espero que no hayan esqueletos, de verdad, chicos, crucen los dedos. Esperemos de que no. Sí, esperemos de que no hay. Aunque es de noche, creo. Menos mal que subí. Menos mal que subí al techo, chicos. Fue sin querer queriendo. ¿Qué viste en el techo? Como dije, si quieres saberlo... Ah, ahora ya te cuento. Si quieres saberlo, mira el video. Mira, tengo marcador de enemigos, otro marcador de enemigos y una moneda. De esas del reloj. Ah, mío. Y aquí vamos a picar. Ajá. A ver. Ya te vas a enterar. Ya me enteraré. Chan, chan, chan. Fue sin querer queriendo, de verdad. Dije, ve, ve, que killer ahí va ocultando las cosas. Sí, eso sí. No, no, no. Eh. Llevamos dos, eh. Sí, llevamos dos. A ver. ¿Te tepiaste o subiste? No, voy a hacer este... Ah, waterdrop. Espera, espera. No la quites, no la quites. ¿La quita, la quita? Mírenlo, chicos, mírenlo, eh. Mírenlo, eh. A ver, ponlo, ponlo, por favor. Y ahí está puesto ya. ¿Lo ves? Y ahora se muere, ¿no? Uh, lo quité muy tarde. ¡Ah! Y justo el comando se buguea. A ver, alcanzo desde aquí. A ver, pico. No, no llego. A ver, voy, 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 chicos. Espérenme. No, no. A ver. Pico, 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 pico. Bien, GG. Eh, hay un esqueleto. Uf. Mirad. A ver, a ver. Le echo agua, le echo agua. Espérate. ¿Hay algo más en estos pisos? No. Aquí debajo hay un cofre. Sí, sí, acá sí. No, pero arriba, pues. No, no, te miras. Estoy mirando. A ver. No, no, no. No hay nada. Estoy revisando. Etiqueta, perla. Ah. Ah, está muy lleno mi inventario. A ver. No, 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 esqueleto. Cuidado. Hay un griplo acá. Cuidado. No, el esqueleto te va a botar. Por favor, esqueleto. A mí me vas a tirar, esqueleto. Ya está. No, lo que pasa es que yo estaba preocupada de que el esqueleto se va a botar. El esqueleto no te dispare y justo el creeper todavía estaba frente a ti. Ah, me asustaste. En serio, perdón. Sí. Lo siento. Ahí a mi costa. Wow, ahí hay otro, otro, otro spawn. A ver. Pero ahí sí hay un creeper. A ver, estoy buscando. A ver, saco esta lana. Siempre con estrategias. Así es. Siempre es bueno tener un plan. No como acá nuestro estimado que se lanza. A ver, espérame. Y por eso, y por eso mira la cantidad de muertes que tengo. Porque soy un aventado, ¿eh? O sea, si esto fuera la vida real, ya estaría muerto. No diga eso, señor. Le tiramos agua. Sí, pero, pero, pero. Wow. Yo le disparo y se va al otro. ¿Viste? Es como que hizo un parkour. A ver, voy, chicos. A ver. Pico, 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 pico. No, por favor. Menos mal. Sí se generó uno, pero se fue abajo. Menos mal, ¿eh? Sí necesitamos estas pacas de heno. Hay que sacarla entonces, ¿no? Sí, porque para el trigo necesitamos trigo. Bien, voy a aventarme contigo, ¿eh? Vale, vale. Si quieres se te pega, no te vayas a caer, ¿eh? Ya está. Ah, verdad, tú tienes el cubo. Estoy practicando el water drop. Esos zombies chiquitos están. Qué mal. Genial. No, 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 no. ¿Cómo subió? Es una araña, pues. Amigo, es una araña. Vamos, muérete, señorita. A ver, voy. No, hay creepers. A ver. Acá. Está difícil, ¿eh? A ver, pico, pico. No llega. Pico, 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 pico. Arañita. Arañita, dime tú. Guau, ahí en el medio. Oye. ¿Sí? Creeper. ¿Cuál es tu problema? Pensé que le iba a decir algún modelo. ¿Algún modelito, Creeper? A ver, me da ganas de bajar, pero voy a morir. No, no baje, no baje. Acá en medio hay un spawn. Sí, pinta que sí. ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio? A ver, pico, 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 pico. Y pico, 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 pico. Que te están mirando, me da miedo. Sí. Va a decir pum. A ver. No tapo, para que no te vea ahí. Que no exploten estos de acá, porque si explotan se va a malograr, pero ahí en la pared hay cuadros. Ya lo veo. Hay muchos Creepers aquí, o sea, de todas maneras... Me los llevo estos Creepers. Sobre todo los que están aquí adentro. Ya, ya, ya. Voy a... Ya me siguieron, ¿eh? Vale, 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 vale. Yo estoy mirando aquí, aquí adentro de la construcción de piedra, hay zombies y hay Creepers. Ya. No, 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 no. Usted me va a matar, decreto. No, no. ¿Te vio, te vio, te vio? No, no, no explotes, no explotes. A ver, a ver, a ver. Yo no los puedo matar desde aquí. No, ya explotó, madre mía. ¿Alabora eso? A ver. No, 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 Creeper. Está difícil esa parte. Vamos, vamos, si se puede, si se puede, chicos, vamos. Ahí no, 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 no me mire, Creeper, no me mire, Creeper. Debería estar otro agujero por allá, pero... Acá me están cuidando. Por aquí ya está. Con esa pared creo que sí puedo, ¿eh? Sí, ya quedan dos, nomás, no te preocupes. Listo. Se rompieron todos los cuadros que había. ¿Qué podría haber habido ahí? Vi que habían zanahorias. ¿Tú recogiste algo? No, no puedo recoger, estoy lleno. Pero sí, también creo que me pareció ver una zanahoria por acá tirada y algo de semillas cuando estaba del otro lado por aquí. Yo tengo tres semillas, pero la zanahoria no... Bueno, se perdió, creo. Lo que pasa es que habían dos spawns y Creeper, o sea, ¿qué estarían cuidando? ¿O de repente no había nada y solamente era para que se generen eso? Esa duda va a quedar, chicos. Sí. Espero que no haya sido ninguna Pokéball. No, no creo, esperemos que no. Pero bueno, así es, este... Pues así es, ¿no? Si pone Creeper, pues si revienta, sí es el modo de supervivencia. Es verdad. Explota, explota, explota. Ya. A cualquiera le puede... No entres. Creo que ya está todo, ¿no? Sí, sí, ya está, ya está. Mírame, 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 mírame. ¡Explota! Ya. Bueno, se matan entre ellos, ¿está bien? Sí. Es que le tomo... Aquí hay un cofre. Sí, ahorita voy. Quiero sacar este Iron, que nos viene bien. Bien. ¿Qué hay en ese cofre? Ah, en la esquina, vale. No, no, no lo abrí, no lo abrí, no lo abrí. Voy, 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 voy. Ahora. No me diga abrir. ¿Qué cosa importante hemos encontrado aquí? Un cofre. Hacha de oro y rompibilidad. Y cuero... Es que... A ver. ¿Los rieles necesitamos? No. Sí, no sé. No, no, no. El cuero... Bueno, igual... Bueno, chicos, a ver. Acuérdense de que aquí hay un cofre con cuero. El cuero puede ser, ¿no? Como para unos trajes. ¿Y por qué tienes dos? A mí o el cuero. A ver. A mí te dejo esto aquí. Bueno, no hay nada. Bueno, esperemos que no tenga nada oculto este, porque... Y yo pensando de que ya íbamos a hacer nuestro golem y todo lo demás, y pues por gusto. No hay nada. Sí, sí. Y parecía de que iba a haber un golem ahí arriba. Creo que aquí ya bajamos, ¿no? O sea, aquí... Ya estamos en la parte de abajo. Digo, o sea... No es necesario hacer escalera ni nada de eso para poder salir. A ver. A ver, ¿quién encuentra primero la salida? Ah. Yupi. Ah, por acá. Sí. Creo que... Algo cayó, ¿eh? Sí. ¡No! Eh, te estabas yendo para allá, oye. Oiga, oiga. Oye, 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 oye. ¡Oye! Quiero un abrazo. Pero mira, mira, qué duro, ¿no? Sí, ¿no? Y escurridizo, más bien. Sí. Creo que estamos en los rieles de abajo, ¿no? Sí, estamos en los rieles. ¡Uh! Ah, ok, regresamos a donde... Ah, vale, vale, vale. Hemos regresado a donde estábamos. Sí. Vale, vale, vale. Bueno, pues ya, ya, este, exploramos otro modo más, chicos. ¡Oh, mira, 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 mira! Hay un cofre. De hecho, de hecho, de hecho, de hecho, era algo que se me había ocurrido de que en los brazos faltaba ver. Y acabo de ver que había un cofre. Estoy buscando la forma de subir. Ah, verdad. De hecho, arriba, el librate es un oveja, ¿no? Ah, sí. A ver, a ver, a ver. Entonces, de repente, en el otro brazo hay algo. A ver, me doy una mirada por ahí. A ver, quiero picar acá. Es que ya me perdí, no sé por dónde. Ah, ok, acá hay un brazo. Ajá. A ver, vamos a ir por acá, chicos. A ver, este es el brazo de la izquierda. Ah, debería estar al otro lado, ¿no? A ver, subo por aquí. Subo por acá. Y Otto quiere ladrar. Otto, por favor. Una araña. Ten cuidado, una araña que te puede empujar, ¿eh? Aquí no hay nada. Está en el otro brazo. A ver, me doy un salto de aquí. Araña, vais. De bien ataca, creo, ¿no? Creo, creo, creo. O si no le atacas. A ver. Eso sí. Uy. Un creeper me sigue. Un creeper me sigue. Entonces, podemos ir por aquí. Acá debe estar el otro brazo. A ver. Al final, por los brazos. Espero que haya algo interesante. Acá. Sí, yo también. A ver. Uf. Muera creeper. Muera creeper. A ver. Chan, 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 chan. Muera creeper. Ay, no. No son pociones importantes, según a mi parecer. Ya, ok. Aquí dejamos el episodio porque ya se está haciendo más largo. Nada más por haber visto el cofre cuando dice F5. Y allá con el... ¿Es un furby? ¿Qué es? Ah, justamente, ¿no? Es como una piedra, más bien, creo, ¿no? Es una... Ah, no. Es una mena de la pila azul y que nos está sonriendo. Es verdad. Bueno, muchas gracias, Celia, por haberme acompañado en este nuevo episodio. Algo que desees decirle a los chicos. Un abrazo, la verdad, la pasé muy, muy bien. Y, pues, nada, chicos, sigan apoyando la serie. La verdad, apóyanla muchísimo porque cada vez que grabamos, pues, le ponemos mucho cariño. De verdad. Así que, pues, un modo de agradecernos es dándoles like. Sí, chicos. Bueno, no se olviden que mañana, mañana, sí, va a estar... Es que, como estamos grabando el episodio, es un poquito adelantado. Como que, bueno, el siguiente episodio va a ser el canal de EliaDT. No se olviden que aquí, en la descripción, está el link de su canal si no estás suscrito, ¿sí? Bueno, muchas gracias, chicos, por el video. Denle mucho, 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 mucho like. Suscríbete a nuestros canales y compartan. Y conmigo será... Hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós. Chau, Elio. Chau. Los quiero, Cecilijers. Chau. Chau.